Miraflores, finca turística, Quindío, Colombia, el más confortable y bello lugar en el eje cafetero. Estamos ubicados a 4 kilómetros del casco urbano del municipio de Quimbaya, a tan solo 15 minutos de Panaca y a 20 minutos del Parque del Café. Contamos con dos pisos en finos acabados y amplios corredores. Mesa de Villar Puebla, juego de sapo, mesa de ping pong y diferentes juegos de mesa. Dos alcohas con baño exterior, cuatro alcohas con baño privado, televisión internacional, wifi, zonas confortables y bellos paisajes, piscina para niños y adultos, jacuzzi, amplias zonas verdes, cancha de fútbol, somos paisaje cultural cafetero, comuníquese con nosotros, al 310-459-0254, o al 320-613-9321, Miraflores, Miraflores, finca turística, Quimbaya Quindío, somos paisaje cultural cafetero, dos alcohas con suficienzo, nos vemos en el próximo, siempre suficienzo así, Marco, esp нет. 60-40 desconocil, todos nos ponen a la AKP, pero no a las que nos ponen a la AKP,